Muy buenos. Buenas tardes ya, ¿no? Sí, 30. Buenos días, recién. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los chicos de cuarto y de quinto se unen aquí. ¿Quiénes son más pilas? A ver, vamos a ver. ¿Quién gana hoy? ¿Los de cuarto o los de quinto, ya? Cuando vamos preguntando o vamos llamándoles. Muy bien. Ah, ya. Me voy a comprar una cámara de cuatro cámaras. Vamos a hablar acerca de las necesidades humanas. Necesidades humanas. A ver, veamos por acá. Creo que ya los de quinto conocen bastante, ¿no? Este concepto que es una necesidad. Son las sensaciones de apetencia, por ejemplo. La sensación de apetencia de tomarme un frugos. ¿De qué? De mango, ¿no? De durazno. La sensación de apetencia de comerme una galleta, ¿no? La sensación de apetencia, ¿de qué? De tener una zapatilla Gucci, ya, listo. Eso es la sensación de apetencia. Esa es una necesidad. La sensación de apetencia de irme y comerme de la tía veneno un cevichazo, ¿no? Es una sensación de apetencia. Angustia, ¿no? Vas a sentir angustia. Hay muchas personas, cuando están angustiados, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Ah, me pongo a comer chocolates, profesor, ¿no? Correcto. Listo. Ah, me voy a comprar un helado. Me siento angustiado, ¿no? Y eso es una necesidad de la angustia. La angustia o la sensación que tú estás sintiendo frente a esa necesidad. Puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier necesidad. Inquietud, también, ¿no? Esa inquietud de, por ejemplo, de postular a una universidad. Esa inquietud de comprarte libros. Hay personas, por ejemplo, que se encargan de comprar libros, libros, ¿no? De coleccionar libros. Es una inquietud. Y carencia que el hombre siente, dice por acá, una necesidad. Y que lo impulsa a buscar la satisfacción de ellas, realizando determinadas actividades. Bien. Lo que me van a hacer ustedes en estos momentos es que me van a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Un ejemplo de esta manera. Escuchen, por favor. A través del chat vas a escribir. Ya. Bien. Veamos acá. Necesidades se satisfacen con. Veamos acá. Con bienes. Con bienes. Y los bienes son materiales. ¿Qué más? ¿Qué más? Las necesidades también se satisfacen con servicios. Y son inmateriales, ¿eh? Entonces, no te olvides que los bienes son materiales. Por ejemplo, ya. Yo quería un frugos. Es un bien material, ¿no? Voy a consumir. Pero por ahí Marjorie tiene esa necesidad de seguir aprendiendo física. Y va a necesitar de un servicio, de un profesor. Capo en la materia, ¿no? De un profe que sepa física. Es un servicio. Y es inmaterial. Correcto. Hasta aquí creo que está claro, ¿no, chicos? Vamos a seguir por acá. Ahí está. Un hombrecito misio, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? A ver, este. Vamos a pedir a un estudiante que nos ayude por acá. López Valverde. Te escucho. López Valverde. Para todos. Ya, no está López. Flores, te escucho. Para satisfacer nuestras necesidades, utilizamos un conjunto de objetos que son... Que son imprescindibles, ¿no? Imprescindibles. Sí, profe. Para que podamos actuar y desarrollarnos como personas. Como, por ejemplo, el agua, el aire, los alimentos. También podemos satisfacer nuestras necesidades a través de ciertas actividades realizadas por otras personas. Como en el caso del transporte, una consulta médica. Claro, muy bien. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es una necesidad también. El día de ayer no hubo agua. No nos avisó Sedapal, ¿no? No hubo agua. El aire también, los alimentos. Ahora, para poder satisfacer, nos dice Flores, nuestras necesidades a través de ciertas actividades, ¿no? Como el caso de un transporte, una consulta médica, también es una necesidad que tenemos. Muy bien. La necesidad de ir al odontólogo también es una necesidad. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Cuál es ese proceso de satisfacción de una necesidad? A ver, dime tú a través del chat antes que lo mostremos. ¿Cuál es el proceso de la satisfacción de una necesidad? Ya, vamos a poner una necesidad clave, ¿ya? La necesidad de un taxi, ¿correcto? O mejor siempre ponemos la necesidad de un plato de ceviche. Listo, de ceviche de conchas negras. Profe, con el deseo, ¿no? Claro. ¿Cómo inicia? Me dice por ahí, con la sensación. En el caso con la comida, en el caso de que usted está diciendo el ceviche, empieza diciendo, pues, simplemente con el hambre, pues, ¿no? Y el hambre se resume en la economía a la sensación de apetencia. Y no solo eso en un caso de ceviche. Yo quiero una corbatita rosadita, por ejemplo. Hace tiempo que se me está antojando una corbatita rosadita. ¿Qué estoy? Estoy teniendo esa sensación de apetencia, ¿no? De una corbatita rosada. Y la próxima, la otra semana, en la última hora, el viernes, voy a estar con una rosada. ¿Te acordarás, ya? Es la sensación de apetencia. ¿Qué más? Ahora, para seguir satisfaciendo las necesidades, se presenta como una sensación desagradable, ¿no? La apetencia. Quiero, por ejemplo, una corbata, ¿no? Algo desagradable es porque necesito esa corbata, ¿no? O con el plato de cevichito que estamos poniendo, el ejemplo. Con una sensación desagradable, por ahí. Después de sensación de apetencia, ¿qué tenemos? Estamos viendo el proceso, el deseo. Voy a desear. ¿Qué es el deseo? Es la representación mental del objeto con que se puede satisfacer la necesidad. Yo estoy haciendo una representación mental de una corbatita rosada. O del plato de ceviche con bastante ají, ¿no? Con bastante ají por ahí, con poca cebolla, que sea de chanquecito, ¿no? Ese es el deseo, ¿eh? El deseo es la representación mental del objeto con que se puede satisfacer una necesidad. Listo. Estamos viendo el proceso, Chandru. ¿Chandru está en clases o no? ¿Qué sigue? Muy bien, Stephanie. Sigue el esfuerzo humano. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Todas las actividades que vas a realizar tú para obtener ese bien. Listo. Quizás vas a trabajar para obtener un dinerito. Ya tienes el dinero, pero igual vas a caminar, vas a gastar en pasaje, vas a pedir un taxi. Eso es el esfuerzo humano que tú vas a realizar para que satisfascas esta necesidad. Y finalmente, vas a tener la satisfacción plena, que es el consumo de los bienes que deseábamos. Vas a consumir, ¿no? Vas a consumir tu rico ceviche. El profe va a utilizar su corbatita. Listo. O vas a ponerte la zapatilla. Y esto ustedes saben a la perfección. ¿Cómo, profe? El día que tú te pones por primera vez una zapatilla nueva, por ejemplo, una zapatilla Nike, no sé qué marca. Te pones, el primer día que te pones, recién llegado, recién te llegó el pedido. ¿Cómo te sientes? Tienes la satisfacción plena, ¿no? Tienes la satisfacción plena y caminas mirándote las zapatillas o mirando a los costados si alguien está viendo tus zapatillas. A eso se le llama la satisfacción plena. ¿Correcto? Todo es feliz. Listo. Vamos a ver ahora las características de las necesidades. A ver, Marjorie. Te escucho esta partecita. Las necesidades humanas tienen ciertas características que es importante conocer para orientar mejor las actividades productivas. Muy bien. Veamos acá. A. Son ilimitadas en número. Voy a seguir llamando. Torres Apac. Te escucho. Eso que son ilimitadas en número. Así es. Es decir, son abundantes y aumentan en forma permanente. El hombre es un inventor de necesidades. Por eso nunca pondrás a satisfacerlas de todo. O sea, las necesidades crecen a medida que la sociedad progrese y se desarrolla. Ya. Eso es cierto, ¿ah? El hombre es un inventor de necesidades. Nadie. Yo no necesito nada. Nadie dice, ¿ah? Nadie dice. Así es una necesidad, te empieza otra, ¿no, profe? Claro. Nadie dice, yo no necesito. Por lo menos tú vas a... O ya, ¿te gusta el estudio? Necesitas el estudio. Es una necesidad. Necesitas del estudio, de libros, de información. Eres un inventor. Pero ahora en el mundo tecnológico, ni qué hablar, ¿no? Es un inventor de necesidades del ser humano. Por eso te dice, nunca podrás satisfacerlas de todo. O sea, las necesidades crecen a medida que la sociedad progresa y se desarrolla. ¿Cuál es la necesidad mundial que tenemos en estos momentos? Diciendo, ¿no? La única solución, la necesidad mundial es la vacuna, ¿no? La única solución para que todo está vacunado. Ese es uno. Dos. Según el proceso de vacunación que se está dando en el Perú, un proceso súper lento, estadísticamente, el Perú se terminaría de vacunar en 11 años. O sea, si seguimos en este nivel, en este ritmo lento, apenas se vacunaron, creo que es los, las enfermeras y los médicos y los técnicos, ¿no? Y algunos policías que recién, ahora se va a retrasar incluso la llegada de las vacunas. Se nos vienen las elecciones, va a haber una paralización también ahí temporal. Entonces, estadísticamente, probablemente nos terminemos de vacunar en 11 años. Bueno, volvemos al tema, no nos olvidemos que las necesidades, entonces, son ilimitadas. Así es que una necesidad mundial, en estos momentos, dijimos, es la vacuna del COVID. Necesitamos urgentemente, para poder seguir satisfaciendo todas nuestras necesidades, ¿no? Son limitadas en capacidad. Voy a seguir llamando. A ver, ahora sí, un caballero por acá. Alexis, te escucho. Listo, no está Alexis. Vamos anotándola, Alexis. ¿Qué más? Vamos por acá. Alvarado, te escucho. La satisfacción de las necesidades tiene un límite que va desde el deseo hasta la sociedad y la opción. Es decir, que el hambre y la sed se satisfacen con determinadas cantidades de pan y de agua. Es decir, las necesidades son saciables. Ya. Son limitadas en capacidad, ¿no? ¿Qué quiere decir, profesor? Son saciables. ¿Por qué? Dice acá. Que va desde el deseo hasta la saciedad, ¿no? Y hasta el hastío, ¿no? Es decir, el hambre y la sed se satisfacen con determinadas cantidades de pan o de agua. Eso es cierto, ¿no? Es decir, las necesidades son saciables. Ahí está. No te vas a comer. Tú tienes la necesidad de un pollo a la brasa, pero no te vas a comer un pollo entero, ¿no? Las necesidades pueden ser satisfechas hasta el límite donde desaparece, ¿no? Pero rebasando, ese límite genera hastío y provoca rechazo, ¿eh? Por esta razón, todas las necesidades son saciables. Todas las necesidades. ¿Correcto? Vas a llegar a un límite donde te vas a sentir satisfecho con esa necesidad. Querías un frugos, te tomaste el frugo, ¿no? Y ya te sentiste satisfecho. Ahora, si te vas al extremo, ya es un pecado capital, ¿no? Ya lo conoces tú. La gula. Seguimos. Son concurrentes. ¿Por qué, profesor? Porque se refiere que varias necesidades se presentan a la vez, pero el hombre primero va a satisfacer las más, la más apremiante, ¿no? La más importante. Por ejemplo, al mediodía tú tienes una necesidad importantísima, de las muchas que tienes. Quizás quieres ver Netflix, quieres ver una película, quieres salir al cine o quieres irte a encontrar por ahí con tus amigos. Dos, la necesidad, ¿no? Pero tú vas a satisfacer primero lo primordial. ¿Cuál es el almuerzo? Primero vas a almorzar. Sí o sí vas a almorzar y después todavía vas a ver la tele o quizás vas a hacer deporte, ¿no? Por eso te dice las necesidades son concurrentes. Necesitas alimentos, ropa, seguridad, transporte, comunicación, vivienda, necesitas descansar, ¿no? Etcétera. Entonces, pero tú vas a satisfacer de acuerdo, de acuerdo a la importancia que tiene dicha necesidad. Son sustituibles. Voy a escucharle a quién. A Vázquez. Ah, no. Hay un alumno que quiso leer. Por acá. Ya, vamos este Sifuentes. Te escuchamos Sifuentes. Son sustituibles para todos. Son sustituibles. Las necesidades se pueden satisfacer con diferentes bienes. Ello permite al hombre reemplazar unos bienes por otros y cambiarlos en cuanto pierdan su calidad y varíen su precio. Correcto. Muy bien. Ahí está. Son sustituibles. ¿Cómo puedes? Una Coca-Cola o una Pepsi, ¿no? Es un ejemplo claro, creo. Por eso te dice son sustituibles. ¿Con qué puedes sustituir un frugo? Pues yo sigo mostrando mi frugo, ¿no? Con un pool, por ejemplo, que es más barato. ¿Con qué puedes sustituir el pan? Y así no hay pan ya. Lo sustituyo con una galleta, ¿eh? Listo. Entonces, por eso te dice las necesidades son sustituibles. Al hombre permite reemplazar un bien por otro, ¿no? Por la calidad, el precio a veces. Son complementarios. Esto ya te lo sabes. Los chicos de cuarto quizás no todavía. Pero se refiere a que para satisfacer una necesidad, se requiere satisfacer otras necesidades que tengan que ver con la primera. Ejemplo. De bienes complementarios. Ahí te dice, ¿no? Por ejemplo, el auto necesita de un bien complementario. ¿Cuál es ese bien complementario? La gasolina. Muy bien, excelente. La gasolina es un bien complementario. Pero también existe por acá los bienes sustitutos imperfectos, ¿no? Tú decides hacer una parrillada, ¿no? Una parrillada de pollo, ¿no? O no sé, de res, ¿no? O una pollada o una parrillada. ¿Me equivoco? Entonces, esos son sustitutos imperfectos, ¿correcto? Sustitutos perfectos, ¿qué puede ser? En caso de una cerveza, por ejemplo. Con esto no les estoy incentivando a que beban. Cuidado. O optas por una pilsen o optas por una cusqueña. Son sustitutos perfectos. Mientras que en el imperfecto yo voy a hacer, no sé, una gran parrillada. No tengo para realizar una parrillada, no sé, de res. ¿Cuántos voy a hacer de pollo? Algo así. Ya son sustitutos imperfectos. Por eso que los bienes son complementarios. Siguiente. Tienden a fijarse. ¿Qué quiere decir? La manera de satisfacer las necesidades se convierte en una costumbre o hábito. Eso es cierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya, bueno, lince y se comía de tres soles. Varían en intensidad, chicos. ¿Cómo, profe, varían en intensidad? Las mismas necesidades se presentan en diversos momentos con diferente intensidad. La urgencia termina el momento en que se va a satisfacer la necesidad. Eso es cierto, ¿no? Ejemplo, aquí. El hombre tiene, mira ahí la imagen. Este hombrecito aquí tiene la necesidad de qué? La necesidad de una hamburguesita. Necesidad de ser amado. Alguien necesidad de ser apapachado. No sé. La necesidad de escuchar música. La necesidad de ir de viaje, quizás. ¿No? O de ver un vídeo o hacer deporte. ¿Ve? Pero no todas las necesidades llegan con una misma intensidad o sí. En estos momentos, ¿cuál es tu necesidad de ti ahí sentado en clases? ¿Sabes cuál es? Que acabe la clase de economía. O que acabe ya la clase o la jornada laboral. Y en la tarde ya descansa, ¿no? Esa es la necesidad que se está presentando con más intensidad. De las muchas que tienes, ¿no? Pero hay una, en estos momentos, quizás el almuerzo, ¿no? Ya tengo hambre. Se te está presentando con mucha intensidad. Por eso dice que varían. ¿Correcto? Siguiente. Clases. Existen las primarias. Ojo, acá. Por aquí ya vamos. Por favor, vamos anotando, recordando para el examen. ¿Ya? También se denominan las necesidades biológicas o vitales. ¿Correcto? Son aquellas que tienen que satisfacerse de todas maneras para la existencia de las personas. De lo contrario, se pone en peligro la vida misma, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, una vivienda, un abrigo, la educación, ¿no? La vestimenta, ¿no? Son las necesidades primarias. Un hogar, sobre todo, ¿ya? Un hogar, la alimentación, porque tú no puedes vivir sin alimentarte. No puedes vivir sin un hogar. No vas a vivir en una cueva, todo un cavernícola. No creo, ¿no? Necesitas una vivienda. Así sea una choza, es tu vivienda, ¿no? Necesitas de la salud. Peor ahora, en estos tiempos, ¿no? La salud es primordial. Necesitas una vestimenta. Así tengas un solo polo para todo el año y un solo pantalón y un solo calzoncio para todo el año. Necesitas una vestimenta. Porque no vas a andar desnudo por la calle, ¿eh? Es una necesidad primaria la vestimenta también. ¡Oh, ahí, chicos! Allá hayan las necesidades superfluas. Allá las necesidades superfluas. Una joya, un teléfono, un anillo, un arete quizá, ¿no? Bien. Necesidades secundarias. Ojo acá. Aquí tenemos, a ver, la señorita ahí está leyendo su libro, ¿no? Dice acá. También se le conoce como el nombre de necesidades sociales o complementares. Se puede dejar de satisfacer sin poner en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, la diversión secundaria. La diversión. La lectura. El teatro. No sé. El cine. ¿No? La música. Es una necesidad secundaria. ¿Por qué, profe? Porque dentro del mundo de la economía aquí no ponen peligro la vida de las personas leer un libro. Yo agarro mi libro. A nadie estoy molestando, ¿no? A nadie. Igual, ¿no? Me voy a jugar una pichanguita. A nadie estoy molestando. La diversión. O me voy a hacer teatro, etcétera. Necesidad secundaria. Tres. Necesidad suntuaria. ¿Qué es una necesidad suntuaria? También conocida como una necesidad superfla. Superfla. Esto viene en el examen siempre. Una necesidad superfla, ¿ve? Estamos viendo conceptos básicos, ¿no? Son aquellas que halagan la vanidad de lujo de las personas, ¿correcto? Que cuentan con altos recursos económicos. Ejemplo. Una joya. Abrigos de pieles. Son propias de cierto tipo de personas que gozan de fortuna. Necesidad. A ver, vamos. Primera pregunta dice acá. La. Es una sensación penosa y desagradable producida por la carencia de un bien. ¿Cuál será? La alternativa de la número uno a través del chat. Por favor, traten de escribirlo. La respuesta correcta sería aquí la necesidad, ¿no? La necesidad. Muy bien. Alternativa B de besito. Dos. La satisfacción de la necesidad se da en, a ver, la producción, la circulación, la inversión, el consumo o la distribución. Obviamente, vas a tener el deseo de apeternar. Al final vas a consumir lo que, lo que has, lo que has deseado, ¿no? Lo que necesitabas. Es el consumo. Consumo final. ¿Ve? Número tres. Entonces, también se denominan necesidades complementarias o sociales, vitales, generales, básicas, fisiológicas o superfluas. En el número tres, envíen su respuesta por favor. Vamos a agregar una clavecita. Aquí sería la F. Podemos poner necesidades secundarias. Para no complicarme, ¿sí? Porque las secundarias son las complementarias, como la lectura, por ejemplo. No, la lectura. Ahí está, ¿ya? Bueno, esto se está grabando, entonces, para que ustedes puedan estudiar para su examen. Vamos al siguiente. Número cuatro. Cuatro te dice acá. Las necesidades que se requieren satisfacer para llevar una vida normal son. Para llevar una vida normal, ¿cuáles son? ¿Derivadas psicológicas, biológicas, superfluas o secundarias? ¿Cuál marcamos, chicos? ¿Cuál marcamos, chicos? Listo, muy bien. Ahí está, sencillo, ¿no? Biológicos, aquí sería. Biológicos. O sea, todos los que han marcado biológico, excelente. Hay muchos que están enviando, sobre todo a los chicos de cuarto, a los de quinto también está. A ver, Lincey, por ahí está participando, eh. Sí, Fuentes, al parecer, Torres, ¿no? Aquí, ¿no? Los conocidos siempre. A ver, cinco. Dice acá. Establecer la relación correcta. Necesidad-deseo. ¿Cuál será la relación correcta? A ver, veamos, chicos. Está bien interesante, ¿ah? Set, ya es la necesidad. Pero el deseo, el deseo, cuando tú tienes set, ¿qué estás deseando? ¿Cansarte? No, sí o no. Pero la necesidad, por ejemplo, de Mayuri, es de estudiar. ¿Para qué? Para que pueda reflexionar, ¿no? Estudiar quizás un pasaje bíblico. ¿Para qué? El deseo es reflexionar de la vida, ¿no? O algo, una respuesta más que se puede aproximar. Alimento, saturación. Saciedad puede ser acá, ¿no? Sentirte saciado. Hago ejercicios. La necesidad de agua y el deseo de hacer ejercicio. También, ¿ah? La necesidad de agua. Antes de hacer ejercicio, tienes que llevar tu agua, ¿no? Pero la que más se aproxima es la. Seis. Dice acá. Seis. Como dicen ustedes, ¿no? Seis, creo que dicen, ¿no? Ya, seis. El deseo decrece a medida que se va satisfaciendo la necesidad. Este enunciado corresponde a la ley de equivalentes necesarias, la ley de necesidades, un principio necesario, la ley de goce. A ver. ¿Cuál será la respuesta aquí? Ya. A ver, vamos a ir viendo por acá. Entonces, la ley de goce, en profe, me dice. La ley de goce. ¿Qué es la ley de goce, en profe? Cuando un individuo, escucha esto. Cuando un individuo consume más de un producto, la utilidad total aumenta a una tasa de crecimiento. Sin embargo, después de cierta etapa, la utilidad total también comienza a disminuir y la utilidad marginal se vuelve negativa. Bueno, esto ya en los cuadros lo han explicado. Pero acá, ¿qué dice? El deseo decrece a medida que va satisfaciendo la necesidad. La ley equivalente, la ley de la vida, un principio necesario, la ley de necesidades. De una necesidad. Anhelo, esfuerzo, deseo, satisfacción, apetece. ¿Cuál es el último proceso? Cuando ya te comiste tu cevichito, ¿cómo te sientes? Para iniciar. Necesidades del hombre son. Escasas. ¿Cómo que escasas? Ilimitadas, ¿no? El hombre es un inventor, te dijo ahí. El hombre es un inventor de necesidades. Listo. Basamos a la nueve. Dice, es la representación mental del objeto con el cual vamos a satisfacer nuestra necesidad. Recurso, deseo, carencia, sensación y esfuerzo. ¿Cuál será? A ver, para practicar su deporte favorito, requiere de ciertos implementos adicionales, como la pelota y las zapatillas. Es porque las necesidades son que gozan. Son limitadas y limitadas, concurrentes. Es porque las necesidades son complementarias. Once. Dice por acá. Cuando voy a la discoteca a escuchar música y a bailar. Ustedes todavía no van a la discoteca, ¿no? Es más, creo que ya no van. Las discotecas ya van a quedar en la historia. Cuando voy a la discoteca a escuchar música y a bailar, estoy satisfaciendo una necesidad primaria, secundaria, vital, superflua o terciaria. Nada, nada de superflua, lo superficial es las joyas, las alhajas. Eso es lo superfluo, ¿ya? ¿Cuál será aquí, mis queridos alumnos? Terciaria. Nada, nada es terciaria. No se están equivocando. La necesidad secundaria, te dije, ¿no? La necesidad de divertirte es una necesidad secundaria. La necesidad de escuchar música, una necesidad secundaria. La necesidad de leer un libro, necesidad secundaria. La necesidad de tener un abrigo es necesidad primaria. Tener un hogar, primaria. Alimento, primaria. Biología, primaria. Terciaria, las superfluas, las joyas, las alhajas. Tomar un licor fino, tomar un whisky, una etiqueta negra, una etiqueta azul, una etiqueta roja, ¿no? Tomar un tequila. Listo. Entonces, eso ya es una sultuaria terciaria. Doce. Las necesidades sirven para satisfacer la vanidad o el deseo de lujo de las personas. Te acabo de decir así, está. Sencillo, está. La B profe me dice, suntuarias, correcto. Necesidades suntuarias, ahí está, a ver. O terciaria, ¿no? Terciaria, a ver. Sultuario, terciaria. Trece. Él. Es la actividad desplegada para obtener el bien deseado. El anhelo, el deseo, el esfuerzo, el objeto, el carácter. ¿Cuál será, estimados? Catorce. La característica que hace referencia que las necesidades cambian a medida que la sociedad progresa es que son sustituibles, varían en intensidad, son complementarias, son ilimitadas en números, se hace una costumbre. Son ilimitadas en, listo, nada más, ilimitadas en números, ¿no? Se hace una costumbre, ilimitadas en, acá te está diciendo, ¿eh? ¿Cambian a medida que la sociedad progresa? ¿Es que son sustituibles, varían en intensidad? O sea, cuando te habla de varían en intensidad, quiere decir, en estos momentos yo quiero, no sé, ir a la piscina, quiero comer, almorzar, quiero jugar con una pichanga, pero esa es, la intensidad es la comida, ¿no? Porque es el almuerzo, ¿eh? No es entonces la verdad. Complementarias, tampoco, las complementarias es cuando yo me voy a jugar una pichanga, un fulbito, voy a necesitar de la pelota, de las zapatillas de fútbol, ¿no? Limitadas, se hacen una costumbre, es cuando yo te dije, ¿no? Todos los días a las 10 te comes una papita rellena, ahí está, la costumbre. Pero aquí es limitada, ¿eh? Y limitada en números. Y la quince. No es una necesidad secundaria. Deporte, cultura, educación, diversión, salud, ¿cuál será acá? Bueno, ahí está todo, chicos. Entonces, ustedes, está separado, es para que estudies para el examen, por favor. Por ejemplo, te voy a preguntar cuándo es una, cuándo las necesidades son concurrentes, cuándo varían en intensidad, todo eso te voy a ir. Muy bien, hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta? A la quince, por ahí, la quince era la D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!